Música Música Y quiero tú, debes de saber que yo, jamás ocupado, y sin embargo, vivo enamorado de ti, pero no lo crees Música Padre Toñibarra, lo que le dije Música 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 Sentimiento, pollo, sentimiento Música Oiga Juan Carlos Torres Música 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 Calle Javier Medina Con mucho cariño Calle Javier Medina Calle Javier Medina Huevos al rostro, huevos al rostro 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 Y un amor, bastante necesitivo de ese amor, que ya casi no viene de ese amor Que se le da a mujeres como tú, y ahora no lo quiere Y un amor, que ya casi no viene de ese amor Y un amor, que ya casi no viene de ese amor Tú verás a ver, o diré que es el viejo más sabroso de los pocos que puedas haber Pero cuando tú quieras volver, notarás, el tiempo perdido y llorarás Pero ya saqué mi amor, porque el tiempo es frío Eso es una de las estrofas que más me gusta cantar a mí, esta canción Me interpreto, el maestro del psique De verdad porque significa mucho, cuando ya uno pisa a los 40 para arriba Yo no llego hasta los 40 todavía Voy para 28 viernes, voy para 28, doy en 8 Yo voy a celebrar ya en el patio sabanero, otro viernes Pisa así, así Ay, cómo ves que ya me estoy poniendo viejo Quieres irte, tú verás a ver O dirés que ser el viejo más sabroso de los pocos que puedas haber Pero cuando tú quieras volver, notarás, el tiempo perdido y llorarás Pero ya saqué mi amor, porque el tiempo es mío Eso, váyanos hablando Conmigo Eso es bueno, apoyo, eso es bueno Ahora Miguel Romero ¡Ahí! ¡Ahí!